Ay, ay, ay Invasores y Bronco, cabalgando juntos Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Ay, sí señor Mis invasores de Nuevo León Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Eslabón por eslabón Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos toda la vida 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 Unidos toda la vida